¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bueno chicos, hoy os traigo un vídeo un poco diferente Vamos a abrir sobres en FIFA 19 Tengo las recompensas de un amigo y mías De FUT Champion como de Division Rivals Entonces voy a abrir primero las de mi amigo Que ha quedado casi en Elite 3 Ha hecho muy buen FUT Champion a pesar de que ha ido muy mal Bueno vamos a abrir primero FUT Champion Estoy con él en llamada Ahora me irá él diciendo que quiere que le consigamos en los Player Picks Y después abriremos sobres y después Division Rivals Una vez que terminemos con él abriremos las mías Así que quedaros porque vamos a tener muchos sobres que abrir Darle a un like como siempre chicos Ya sabéis que me gusta que le deis al like al like Vamos a comenzar, voy a abrir primero FUT Champion de oro 1 Nos van a salir primero los Player Pick Ahí está, oro 1 Nos dan 50.000 monedas Dos sobres de 100.000 En los que seguramente nos salga un caminante Mínimo uno Vamos a abrir los Player Pick A ver que sale Nada, mierdecilla ¿Cuál te gusta más? ¿Seguro? ¿Media? Vale Vamos a elegir a Rungier por la media Fíjate tú que sale en 4 Vale vamos a A ver que sale aquí Porque puede salir hasta el Merton de 88 Hay un Werner Pero no te sale una mierda Guas Pero a mi normalmente es que me sale Alguna media 84 mínimo Esta semana la verdad que Ha sido Primero sobre vale Los dos de 100.000 Lo usamos de dedo Vale No camina Paneles O tampoco Y Esta no Sea verdad Ostras Equipo de semana Equipo de semana Vaya Vaya Bueno al menos son 10.000 Pero vaya Mín Bueno tienes medias 84 Tienes un par Tienes a este jugador que te gusta tanto Rudi Se venderá Por unas mil A lo mejor Vendiera Estos jugadores Por mil Y ya está No tiene ninguno repetido Benedetto Benedetto ¿Te gusta? Vale guardamos Y abrimos el siguiente A ver A ver que sale Nada Luego a digimario A toda esta gente Otro if El mismo Ha salido tres veces Hoy Me llamo a la puta Ojalá Las de 84 Se te venden En buena época Se te venden A 8.000 Ya lo sabes Correcto Esto en party Mira Yaki Esto a transferible Pues ya estaría Entonces ¿Qué hacemos con Division Rivals? ¿Moneda? Ok Vale Delante 6.000 moneditas Clasificación 3 El mundo Que está en la B ¿Cuánto dinero tiene? Con 98.000 Pero La plantilla No está nada mal ¿Qué vas a poner ahí En el MC? Matuidi ¿Cuánto cuesta Matuidi? Ah bueno Esto está muy caro Y está muy bien Vale chicos Vamos Con las mías Vamos a abrir Food Champions Primero Después Division Rivals Elijeré Sobres Para abrir Muchos seguidos Yo he quedado Oro 3 Se me ha dado Un poco mal Este fin de semana Pero bueno Aquí tenemos La recompensa A ver ¿Qué nos sale? Un poco de suerte Bueno Voy a coger Richard Lisson Las stats Nah Pero bueno Ahí queda Ahí queda Y este Segundo Player Por favor Que puta mierda Que puta mierda Mío Chicos No digáis Dos quinientas mil Así 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 vamos Vale Voy a coger Division Rivals Tengo Sobre No Pero es que yo quiero Que sean transferibles Tío Para Para los money Que ahí me eché Un par de partidos Para quedar dos En clasificación Dos Que me den sobre De jugadores únicos Que si no me dan dos Sobres De oro De mierda Vale Tengo cuatro Sobres Porque salen cinco Megasabre Lucasalena Voy a abrir Megasabre Espero que si Una vez ya abrí cinco Y no me salió nada Nada Paneles Madre mía Anda hijo Te sobró un poco de la vez Ya pues Tiene 84 De tiro Joder Mejor jugador Medio 80 Madre mía Es que Estás en la vida Caput Guarda tu Vamos a abrir Megasabre Quedan cuatro Y supongo Que nada Que luego a la gente Le salen Iconos Aquí en los Megasabre A mi no me salen Nunca nada Ahí están los paneles Otra vez Claro que si Parolo Anda penado Un poco Parolo Parolo Que desgracia Que desgracia De sobre Bien El bobadillo Es ese Que cara De con un bocadillo Mira Con Sianle Si El de Larsen Se ve Mira Sobre Pues Que digas El de Ah No si Todavía A mi me salga Aquí algo Bueno Paneles Español Defensa Adiós No se ha Español Es portero Si si está A ese precio Se vende Y bien Miren Moreno Plea Luego Luego Miramos Ya Y graba Gigante Si 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 Bueno ya Estos son de 50.000 Es posible De la derecha Quiere Es que no sale Nada Madre mía Ni paneles Que vergonzoso Abulrahman Este Cuántos años Tiene Estoy viendo Vídeos Por ahí De Es joven No es que esto No me trae uno Ah Pues es tan joven Bueno Esto Gato A20s Y el último Sobre Que no va a salir Nada Joder Ya podría salir Algo Venga Ostias Venga Nada Esto es el mismo No le da Kingpin V Sempío Sempío Bueno Con que cara Me quedo yo